La sonrisa, la sonrisa, la sonrisa La sonrisa, la sonrisa, la sonrisa El cariño que te tengo, no te lo puedo negar El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me escapa la babita, y no lo puedo evitar Se me escapa la babita, y no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan, en el mar se mea la arena Cuando Juan y Ca y Chan Chan, en el mar se mea la arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena La sonrisa, la sonrisa, la sonrisa De alto cedro voy, para Marcané Llego a puerto voy, para Mayarí De alto cedro voy, para Marcané Llego a puerto voy, para Mayarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me escapa la babita, y no lo puedo evitar Se me escapa la babita, y no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan, en el mar se mea la arena Cuando Juan y Ca y Chan Chan, en el mar se mea la arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena De alto cedro voy, para Marcané Llego a puerto voy, para Mayarí De alto cedro voy, para Marcané Llego a puerto voy, para Mayarí ¡Gracias!